Está previsto para el 28 de noviembre un té bingo, que bueno, como vos decías, que es un evento que convoca a la comunidad, así que hacemos oportuna la ocasión para invitarlos a todos. Va a ser a partir de las 15 horas en el Club de Abuelos, en el Club de Abuelos, en el Club de San Carlos Sud. Y bueno, va a ser un acontecimiento que nos va a permitir recaudar recursos económicos que estamos necesitando, porque como toda institución necesita para el funcionamiento y para brindar mejor calidad de vida a los pacientes. Así que bueno, siempre es bienvenido algún ingreso de ese tipo para poder solventar los gastos cotidianos y de la institución, como obra de edilicia y demás, que siempre eso es necesario. Seguro. ¿Cuál es el costo que tiene la tarjeta? La tarjeta tiene un costo de 200 pesos. Bien. ¿Está abierto a toda la comunidad? A toda la comunidad, sí. Nosotros tenemos los protocolos correspondientes, digamos, con un registro de las personas que van a asistir, vamos a medir la temperatura para que todos puedan estar tranquilos, de pasar un momento, digamos, agradable en familia. Bien. Y además colaborar con una institución que viene a fin fortalecida aquí en San Carlos Sud. En un emprendimiento privado, pero que cumple una función social no menor. Sí, sí, no, absolutamente. Sobre todo en el adulto mayor, que en este contexto de pandemia que pasamos, fue toda una situación particular para la población en general y sobre todo para los adultos mayores con más razón. Así que, bueno, apostar a eso, brindarle calidad de vida, como te decía antes, y bueno, esto nos viene bien para seguir funcionando como institución. Bien. Y seguir brindándole comodidades a los abuelos que están tan bien contenidos aquí. Sí, sí, también para eso, para hacer un montón de obras. Tenemos un montón de pensamientos, pero bueno, todo no se puede juntos, así que el año pasado hicimos el bono, este año el té, así que bueno, vamos a seguir con más proyectos. Bien. El año pasado el objetivo era comprar el aire acondicionado. Sí, y el lavarropa más industrial, así que este año también queremos un televisor bastante grande para ellos, porque viste que tienen por ahí poca visión y todo eso, pero bueno, también es un costo bastante... Elevado. Elevado y bueno, tenemos un montón de proyectos más. Muy bien. Como veredas, como hacer un montón de cosas para que ellos tengan más espacio, todo. Bien. ¿Dónde la gente puede reservar el bingo precisamente para colaborar con ustedes? Después nosotros vamos a facilitar un número de teléfono para que ustedes lo puedan transmitir, y si no, bueno, a los referentes del hogar, a las chicas, a todas las que estamos acá cotidianamente en la institución. Muy bien. San Martín, 2.97. 2.97. Bueno, y también va a haber grupos de pasar la... Nueva Era. La Nueva Era y Nicolás. Bien. Van a estar ahí ayudando, también alcanzamos un poco, así que bueno, los invitamos a todos. Gracias. 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 Gracias.